Esta canción la escribí con mucho sentimiento, ¿entendés? Y tiene un valor sentimental para mí Está buena la canción, está buena y tiene buena letra Ya tú Chávez, vamos a romper Vamos a romper, sueltala Por favor ya solo dime que sí Yo te quiero y tú lo sabes, baby Ya te quiero aquí conmigo, mami Ya tú sabes lo que sea por ti No me ignores que te quiero pa' mí Yo haría lo que quiera por ti ¿Qué te pasa? No me quieres o si ya me tienes Pensando en ti Por ti hago lo que quiera, quiero que seas sincera Que me diga que me quiera, no te vaya a la primera Quiero que seas certera y que me ame como quiera Pa' que hablen los de afuera y que digan lo que quieran Lo que yo quiero contigo, eso son solo de amigos Y los días como a frío, tú te pongas mis abrigos Que todo tenga sentido, que tú te quedes conmigo Ser la envidia a mis amigos, tú me entiendes lo que digo Por favor ya dime si quieres estar conmigo Oh no, ya dime si quieres estar conmigo Oh no, ya dime si quieres estar conmigo Si yo te presento todo lo que siento Por favor no mate mis sentimientos Te quiero pa' mi y eso es lo que siento Dime que sí, que yo te consiento Te llevo a que mire todo lo que siento Y así verás todo lo de adentro Quiero que sea mía y que crezcamos lento Es que solo contigo yo a lo que me siento No juegue conmigo ni mi sentimiento Mira que mi cora está rompiendo lento Por favor ya dime si quieres estar conmigo Oh no, ya dime si quieres estar conmigo Oh no, ya dime si quieres estar conmigo Oh no, ya dime si quieres estar conmigo Dazio y Chris Morel MP Record Algo diferente Para todos ustedes